Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de la radio La Razón y a su vez por las redes sociales. Diputada, ayer hemos visto un escándalo, un bochorno, como ya nos tienen acostumbrados diputados y senadores de oficialismo y de oposición. El motivo fue la interpelación al ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Hubo pancartas, insultos, gritos y allí las oficialistas se han parapetado frente al atril del ministro Eduardo del Castillo para evitar que se acerquen sus colegas de la oposición. No sé si la vimos a usted, aunque nos dijeron que usted estaba ahí, la que quitó una pancarta a una de las diputadas de oposición. ¿Quién fue finalmente? ¿Nos puede contar en primera persona esto? Porque usted estuvo también en la sesión. Bueno, primero que hay que aclarar de que la interpelación fue interpuesta por parlamentarias de oposición, en este caso de Comunidad Ciudadana. No decreemos, hay que aclarar aquello. Comunidad Ciudadana, ocho diputados firman la interpelación con 11 preguntas, los cuales al ser respondidos por el ministro prácticamente creo que no les ha gustado y optan por tomar en este caso o bajarse del curul e intentar tomar la testera como lo hacen casi siempre. Siempre que algo no les guste hacen eso. Hay que aclarar también a la población de que cuando hay una interpelación, solo toman la palabra los interpelados y los interpelantes. En este caso, quienes tenían que tomar la palabra eran los de Comunidad Ciudadana y el ministro. Los demás estábamos simplemente para observar. Sin embargo, las colegas parlamentarias de Creemos bajan del curul con sus pancartas y intentan, en todo caso, obstaculizar las cámaras que están enfocando al ministro, ¿no? Y ese es el propósito. Entonces, las diputadas de oficialismo nos bajamos para proteger primero al ministro, luego la testera, porque también estamos acostumbrados a ver cómo es que ellos toman la testera, faltan el respeto a nuestras autoridades y luego son, esas son las comidillas que salen luego para la prensa. Entonces, ha sido una interpelación con 11 preguntas, todos aquellos enfocados a la aprehensión del señor Luis Fernando Camacho, lo cual la oposición decía que era un secuestro, y el ministro aprovechó la oportunidad para explicar todos los hechos sucedidos en el 2019 y el 2022, tanto en los 21 días de paro como en los 36 días de paro, y cuál es el motivo de la aprehensión del señor Luis Fernando Camacho, explicando y dejando muy claro de que de ninguna manera se puede hablar de secuestro. Entonces, es lamentable ver... Le entró una llamada, ¿no? Ahora sí. Sí, es lamentable ver a las colegas una y otra vez siempre tomando la testera. Si ellos no quieren escuchar las verdades, que no interpelen con preguntas que ya saben cuáles van a ser las respuestas. Diputada, cuéntenos exactamente. Estábamos viendo las imágenes, es cierto, decíamos con Rubén. Es bien difícil establecer quién comenzó qué, pero de que sí hubo agresiones de ambas partes, por supuesto que se puede ver en las imágenes. ¿Qué vio usted en ese momento, diputada, si nos puede contar, por favor? Bueno, lo que quizás no se está mostrando, y quizás nadie preveía que se iba a dar esa figura, es que las colegas parlamentarias de, creemos, se bajan directamente, ponen los carteles, y esto intentando de que el ministro no se pueda ver, y además eso genera un riesgo de que en cualquier momento ellos falten el respeto al ministro y sea eso lo que se vea a través de las cámaras. Es así de que los diputados del oficialismo bajan e intentan cubrir de que eso no se vea, porque ¿para qué bajan de sus curules si cada uno de nosotros tenemos un curul y mientras resguardemos y guardemos ese orden, no debería haber el desorden que se ha obtenido ayer? Y bueno, yo por lo menos siempre intento como jefa de bancada de calmar la situación, ¿no? Y como pueden ver en las imágenes, más bien estoy intentando separar cada una de las situaciones para no generar los conflictos que al final se han generado, y estuvimos prácticamente las tres jefes de bancada, ¿no? También los de comunidad ciudadana que intentaba calmar a su bancada, y bueno, se generó todo un desorden bastante lamentable frente a la población, más tomando en cuenta que somos parlamentarios, pero dejar claro de que quienes inician este escenario son las colegas que se bajan del curul, que además no son interpelantes y que son casualmente siempre las mismas, ¿no? Diputada, una diputada de oposición decía que ellos se habían sentido de Santa Cruz, de creemos que se habían sentido ofendidas porque el ministro comenzó a agredir a Santa Cruz, a usar adjetivos, en fin. ¿Ustedes han advertido esto? ¿Es verdad lo que dice esta diputada, su colega de creemos? Mira, vuelvo a repetir, en una interpelación solo intervienen los interpelantes y el interpelado. Los interpelantes le llamaron un montón de cosas al ministro y no por eso ha ido y ha buscado callarles. Dentro de la interpelación existe la dúplica y la réplica. Esto significa que después que respondía el ministro había una nueva ronda para que las colegas que han interpelado vuelvan a tomar la palabra y refuten lo que no les gustó o lo que creen que no es verdad o lo que no se explicó bien. Sin embargo, las diputadas de creemos que no son las interpelantes, que debió ser, ¿no? Que creemos debió interpelar y no comunidad ciudadana defendiendo al líder de creemos, que esa es la figura que se ha dado ayer. Entonces, no pueden encontrar ningún tipo de excusa para su actitud, para la actitud que ha generado todo un desorden en el Parlamento. Y lo peor de todo es que están acostumbrados a gritar, a vociferar, a faltarnos el respeto y luego se la dan de víctimas. Porque habría que escuchar cada palabra que sale de su boca de estas compañeras, ¿no? Bueno, diputada, ahora hablando de palabras, tanto la diputada como también el hijo mayor de Luis Fernando Camacho se han referido a la interpelación misma y han dicho que el ministro desvió las preguntas, que no contestó lo que debía. Y han usado también adjetivos como que es un dictador, que vivimos en dictadura, en fin. ¿Qué podría responder a esto, diputada? Es que es lógico. A ver, ellos preguntan por qué la aprehensión del señor Luis Fernando Camacho y él tiene que explicar de por qué se ha aprendido. Y empezó de hablar de los hechos del 2019, del por qué se le hizo la denuncia a la cabeza de la exdiputada Patty, que ha sido un proceso admitido, que ha durado casi dos años y que después de eso ha habido un mandamiento de aprehensión, el cual la policía estaba obligada a cumplir. O sea, si ellos no quieren escuchar la verdad, vuelvo a repetir, ¿para qué preguntan? Si ellos consultan algo, el ministro tiene que responderles con toda la verdad. A eso ha ido y está frente a todo el pueblo boliviano. Entonces, es lamentable que ellos generen un escenario de esta naturaleza con 11 preguntas cuando todas las conocemos, las respuestas, todos hemos visto cuál ha sido al actuar del señor Luis Fernando Camacho en los escenarios tan violentos del 2019. A ver, la censura necesitaba 76 votos. Finalmente respaldaron 86 diputados y senadores a la no censura. Al ministro, sí. Al ministro, respaldaron al ministro. ¿Cómo se entiende esto, diputada? Al final, estas alas en el oficialismo se han juntado, los criterios se han juntado. ¿Cómo responde esto, diputada? Bueno, en realidad para la censura se necesita dos tercios. En una interpelación hay dos situaciones. Una, aprobar el informe por mayoría simple, que en este caso se necesitaba aproximadamente, creo que 81 votos y hemos logrado 88. Una vez aprobado el informe ya no se ingresa a la posibilidad de una censura. Por tanto, no ha habido voto para censura, sino más bien para la aprobación del informe puro y simple. ¿Quiere decir esto entonces que las dos alas, como ahora se las denomina, votaron a favor del ministro, diputada? Es que sería inaudito pensar de que los colegas parlamentarios del movimiento al socialismo, cualquiera que seamos, hayamos votado en contra de un ministro que lo único que ha hecho es cumplir con su trabajo, toda vez de que había un mandamiento de aprehensión y lo que correspondía a que el ministro de gobierno haga su trabajo. Además de ello, hay que recordar de que el 2019, por la dirección del Comité Cívico en su momento, el señor Luis Fernando Camacho, se acorta el mandato del hermano Evo Morales. Entonces, creo que sería totalmente incoherente para cualquier diputado o diputada del movimiento al socialismo ponerse en contra de un ministro que para el pueblo lo que significa es que por primera vez quizás se está haciendo justicia por los fallecidos, no solamente en Sencata y Sacaba, sino también en Montero, en Pedregal, porque hay que ser claros, ¿no? Dentro de todas las investigaciones que se está haciendo dentro del golpe, uno primero por el tema de acortar el mandato del hermano Evo y luego seguramente se va a hacer el proceso por los fallecidos que han habido durante el 2019. Entonces, creo que nadie del movimiento al socialismo quisiera verse ante la población poniéndose en contra de alguien que ha hecho su trabajo y de alguna manera está cumpliendo con el pedido de justicia que ha repetido una y otra vez las familias de todos los fallecidos, pero también de los heridos, de los perseguidos políticos. Ahora, diputada, como usted bien dice, estos actos son recurrentes, ¿sí? No es la primera vez y son las mismas personas, dice usted, las encargadas de hacer estos actos bochornosos en la Asamblea, pero nunca se hace nada, no conocemos de que haya una sanción, una suspensión, en fin. ¿Esto también va a quedar así nomás o están pensando ustedes asumir alguna medida? Mira, nosotros tenemos la Comisión de Ética, yo por lo menos he hecho más de una vez la denuncia ante la Comisión de Ética que lamentablemente por una o por otra cuestión ha sido observada. Sin embargo, hoy mismo tengo yo admitida la denuncia contra las mismas colegas, ¿no?, por haber agarrado, habernos tomado por rehenes en la sesión de la Comisión de Constitución cuando tratábamos la ley para levantar las movilizaciones de los 36 días de paro. Bueno, recordarán, si volvemos a conseguir las imágenes, estamos hablando de las mismas personas con el mismo modo de actuar y bueno, creo que es la única manera que tienen también de hacerse escuchar ya que no pueden hacer otro tipo de gestión. No sé si es la manera que se tiene que comportar una diputada, pero lamentamos nosotros de que somos víctimas una y otra vez de estas personas y muchas veces de verdad que dan ganas de perder el control por todo el vocabulario que ellos utilizan y recordemos que mi persona junto al ministro de Planificación hemos sido tomados rehenes en la Comisión de Constitución el cual hoy yo los tengo denunciados ante la Comisión de Ética y espero de verdad que les den la suspensión por lo menos de ocho o nueve meses que es la pena máxima que tiene un diputado porque no pueden venir a generar cada vez este desorden dentro del Parlamento mostrando un lugar que debería ser para debatir para mostrar madurez mostrándonos como si fuéramos los más inmaduros cuando lo único que nosotros queremos es resguardar el orden. Usted habla de la recurrencia de ciertas colegas por favor, ¿las puede nombrar? Mira, como los tengo yo denunciados en la Comisión de Ética sería una situación que me complicaría dentro de la demanda que los tengo hechos poder mencionar sus nombres entonces de momento el proceso tiene que seguir nosotros estamos detrás de ello y esperemos de verdad que se les den medidas ejemplificadoras porque no puede ser que cada vez y es desde el inicio son dos años y medio que las venimos soportando porque esa es la palabra que tenemos que utilizar es una total falta de respeto si no es con los pitos si no es con los gritos si no es con los vocabularios pero es que yo no sé si no las han educado dentro de sus familias pero es lamentable que ese actuar lo traigan a la Cámara de Diputados y en este caso a la Asamblea.